muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí leyendo con un nuevo vídeo de estar iguales y como estáis viendo en el título hoy os traigo una pequeña review o probando un nuevo mod vale tenéis abajo en la descripción la página donde yo descargo los mods si queréis este mod en concreto como lo decís y os lo paso vale se trata de un mapa que lleva playa vale y esto lo que hace lo que tiene de especial aparte de añadirte como una nueva granja por así decirlo vale tienes como un nuevo tipo de granja pues cambia una de las granjas que a nadie le gusta le he dado a cargar y no le debería dar a cargar vale vamos a crear la partida sin rápida vamos a poner nuestro nombre como no vamos a poner playa y cosa favorita la playa no como cosa favorita la playa vamos a poner un perrete y a lo mejor en un futuro jugamos con esta granja vale ya me lo decís vosotros los comentarios si queréis que juegue con esta granja al tener playa vamos a ponernos bastante moreno yo que sé vamos a ponernos pelos de de negro la verdad vamos a ver qué pelos nos ponemos estos ya son de chicas podríamos poner en alguna serie chicas estaría guay vamos a ponernos no sé no me gusta ninguno este este no me gusta la verdad este este me ha gustado vamos a cambiarnos la camisa vamos a ponernos una camisa alegre o una playera ya que vamos a jugar en la playa pues es necesitamos una playera vamos a ver si hay alguna playera así guay debería de poner algún mod debería de probar mod de ropa lo que pasa que es más complicado tiene que estar cambiando más cosillas y sí que afecta un poco ya más al juego en sí vale yo los mod que enseño son un mod que no afectan nada al juego que si tú no le das a la aplicación con la cual tienes que iniciar los mod al juego no le afecta nada vale pero si quieres cambiar el tema de diseños y esas cosas sí que tienes que cambiarlo en los archivos del juego entonces tiene que hacer un backup y toda esa mierda y como que no me gusta vale los pantalones los vamos a dejar así extra pues yo que sé vamos a ponerle vamos a ponerle si hay gafas de sol nos ponemos gafas de sol ahí está vale saltamos prólogo y la granja que cambia y a que nadie le gusta por lo menos lo que yo leí en los comentarios es la fluvial vale si no sabéis cuál es la granja fluvial es la de los ríos vale os pondré una imagen ahora mismo de la granja que es del aspecto que tiene vaya y os voy a enseñar cómo es la granja con este mod yo creo que es mucho mejor es bastante mejor a ver para que lo podáis ver mejor vamos a ponerle si encuentro los botones del zoom vale botones del zoom vamos a alejarlo lo máximo vale pues ya sabéis esto es más o menos igual y ya veis que aquí ya ha cambiado se escucha de fondo ya la playa y la esta es la nueva granja la granja playera y vamos a ver aquí tenéis la delimitación tenéis una escalera por aquí y en vez de tener ríos tenemos una pequeña playa que yo creo que está mucho mejor tenéis más hueco para plantar y todo eso y además tenéis una playa que ninguna granja la tiene y ya pues lo por lo menos tenía esta ventaja y lo que no sé lo único que no sé porque no lo he visto en el mod es si se puede construir aquí vale es lo único que no he probado y se podría probar vale se podría probar si queréis que juegue una partida o si vosotros lo queréis probar vosotros mismos probadlo a ver si se puede construir ahí si se puede construir estaría bastante bien aquí tenéis un pequeño faro no hace nada no podéis hacer nada con el faro está ahí de adorno nada más vale a esta de adorno después aquí tenéis lo del abuelo y ya está el invernadero y ya todo lo demás es normal vale es como una granja normal bueno para lo que me vaya a preguntar y no os vayáis a preocupar que si no veis tierra para plantar ya sabéis que en la granja hay que ver esta tierra para poder plantar pero aquí no aquí se planta en lo verde vale en todo esto verde podéis plantar podéis poner vuestros cultivos y sin ningún problema lo dicho para que veáis en todo lo verde bueno bueno aquí también ostia pensaba que aquí no se iba a poder pero si se puede entonces pues ya sabéis tenéis mejores ventajas que es que podéis cultivar donde queráis y encima tenéis la zona de la playa aquí al ladito que da bastante dinero al principio y por lo menos al que le guste más así disfrutar un poco más del juego y ponerse sus construcciones o ponerla bonita la granja pues ya sabéis podéis construir aquí las cabañitas y esas cosas y queda bastante guay y bastante curioso decorado es un mod relativamente nuevo entre comillas vale yo lo vi hace poco y lo he dicho espero que haya gustado si queréis más mod que traiga de que yo vea por ahí que esté interesante me lo ponéis en los comentarios y yo pues lo intento traer vale y lo he dicho espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao